Afirmaciones para abrir tus caminos a la abundancia, para eliminar todas las creencias limitantes que no te permiten acceder a ella. Con estas afirmaciones activarás tu poder para atraer todo lo que te pertenece, toda la abundancia que es tuya. No importa que estás haciendo en este momento, escucha estas afirmaciones mientras estás en tus actividades diarias. Verás como vas a programar tu mente para decretar, aceptar y atraer toda la abundancia a tu vida. Ahora, antes de empezar, di en voz alta la siguiente afirmación y de ser posible, escríbela en los comentarios. Yo abro mi mente a la abundancia y desde este momento acepto y decreto que un poder que nace de mi interior se apodera de todo mi ser. Siempre encuentro el camino que me conduce hacia la felicidad. Mi energía se eleva en este momento, vibro en un nivel superior de conciencia. Mis miedos le tienen miedo a mi fuerza interior para derrotarlos. Mis capacidades se hacen cada día más poderosas y con ellas puedo lograr muchos éxitos. Pienso abundancia, soy abundancia, genero abundancia, recibo abundancia. La alegría me acompaña y cada instante me trae más momentos de alegría. Sé que puedo, sé que soy capaz, sé que merezco lo que quiero. Elijo vivir en un mundo lleno de oportunidades, lleno de abundancia. Mi imaginación me conduce al paraíso que yo mismo puedo crear. Vibro en la energía del amor hacia todo y hacia todos. Vigilo mis pensamientos y no me dejo derrotar por la negatividad. Mi visión se expande, por eso mis ingresos también se expanden. Soy una fuente inagotable de ingresos. Cada día genero más y más y más. Siento la abundancia en todos los aspectos de mi vida. El dinero fluye libremente y en abundancia en mi vida. Estoy cada vez más magnético al dinero, la abundancia y la prosperidad. El dinero es una parte integral de mi vida y siempre está cerca de mí. Puedo crear dinero y abundancia a través de la alegría, la vitalidad y el amor propio. Soy próspero, en mí fluye una corriente inagotable de riqueza. El éxito financiero es mío y lo acepto ahora mismo. Estoy atrayendo toda la prosperidad financiera. Agradezco por mi abundancia. Ahora todo inevitablemente llega a mí. Bendigo mi proceso y acepto que todo llega a mí en el momento indicado. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, aquí y ahora. Mis caminos están abiertos. Ahora, prepárate porque recibirás una muy buena noticia. Te llegará un dinero inesperado. Algo muy bueno va a pasar. Relájate y continúa tu día. Disfruta de cada momento, instante, persona. Disfrutar de pequeñas cosas hará que lleguen cosas mucho más grandes. Marinera. Det merits. ?, без juáur y APIs. Mirá. Olvas de la Plantas. Falto las hombres. Primera. Gracias.